Ford, Ford Explorer XLT 137 mil millas, tiene 89 interesados, motor 3.5, el Black Booth es de 5600, 7380 el traerlo en la grúa son $1,100 y el Buy Now es de $6,800 pesos, aquí te la voy a enseñar aquí te voy a enseñar esta camioneta, para cualquiera que me siga aquí en YouTube el que está suscrito le voy a subir todos los días, si quiere comprar con mi licencia le voy a cobrar $500 dólares por arriba, $500 dólares por arriba del valor de la camioneta si quieres ver el video, mira más para atrás déjame ver que otro lo tengo por ahí otro lo tengo así, esta RAFOR, mira, esta RAFOR tengo esta RAFOR en $16,500 pesos, $16,500 pesos este es un carro que yo en la subasta, yo lo separo aquí mira el BING, mira, ahí tiene el BING el nombre, el SWAT CREEN SHOW tiene 82 mil millas, y quieren $16,500 pesos, y la grúa vale $550 pesos lo tiene la misma Toyota motor 2.5 este carrito, lo puede, para comprar ya, $16,500 pesos, más la fila y la grúa y $500 pesos que son meos, que son meos a marxia vamos a ver que otro carro si tenemos que separe así, que a ustedes les puede gustar tengo esta Toyota RAFOR una Toyota RAFOR XLE 144.000 millas tiene 38 interesados, tiene un libro de $7,000, tiene un libro en el libro aquí, de $7,314 a $9,540 y quiere la subasta $7,000 dólares $7,000 dólares le quiere ya entonces, voy a ver, voy a ver aquí más fotos que tenga si te interesa, vienes a verme vienes a verme y le ponemos $500 dólares por arriba a ver, que otro tengo aquí mira este Hyundai Kona 2019 con 125.000 millas tiene un buy now tiene un compradora de $6,000 dólares no me gusta que es un 2.0 motor eso a mi no me gusta pero bueno, aquí tienes el bin lo tiene la misma Honda y tiene un libro de hasta $6,800 dólares vamos a ver que otro video si tiene así ahí tiene la almilla vamos a ver que otro carro este no lo veo tan así pero es buena opción a ver para esta camioneta la quiero esta camioneta esta camioneta es una Dolce Ram 2010 1500 es 4 puertas el motor es 5.7 que es el que me gusta a mi tienen $4,700 dólares tienen $4,700 dólares y lo tiene la misma bio lo tiene la misma bio y la grúa vale $9,75 la grúa vale $9,75 esta la puedo comprar voy a enseñar más fotos ahí está la vale le veo precio porque la gente mira que busca esa camioneta todos estos carros son un título limpio ahí está el bin creo que le hago una screenshot tiene un cap fácil tiene $147,000 millas es 5.7 ese motor a mi me gusta si quieres comprar cualquiera de estos carros me da $500 dólares por arriba y es tuyo el carro yo voy a poner los carros todos los días así que me gusten a mi tengo una buena calidad de Cali de Cali 2016 Cali de Cali 2016 mira el toro este 2016 tiene tiene $177,000 millas quieren quieren ahora mismo voy al bainado quieren $13,200 pesos $13,200 pesos déjame ver dónde está el bainado a ver si ah míralo aquí míralo aquí quieren $13,200 pesos míralo ahí mismo $13,200 Cali de Cali ese Cali está bueno serio esa Cali está buena cualquiera que quiera ese carrito para él ahí está esa Cali está buena buena vamos a ver que otra cosa sí le puedo enseñar así aquí viene las cosas todo en verdecito todo en verdecito mira aquí completo pueden bajar este video hacer el clincho coger la foto recuerda que a mí para llamar por teléfono me cuesta más trabajo contestar si quieres pasar por el dealer o me escribes oye quiero comprar un carro que vi en YouTube con la subasta coño mira esta 2017 una de Nali está una de un de 2017 con 146.000 millas tiene que tener algo oh 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 2017 146.000 millas viene un libro de 13 oh está buena 6.2 modulo déjame tirarle no hay para la bala no no bueno estás no 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 y esta 4 Rooney otra ganguita más esta 4 Rooney tiene 192.000 millas pero Toyota 4 Rooney 2015 este es el modelo nuevo este es el modelo nuevo y quieren 12.000 12.200 pesos si quieres comprar por estos carros tienes que ponerte en contacto conmigo yo voy a ponerle este video todos los días voy a ponerle este video todos los días y le voy a recuerden que le subo 500 dólares por arriba y le gano al carro tienes que tenerle dinero cash o si es financiado tú sabes que te van a poner le voy a ganar un poquito más pero voy a pasar por un banco por un banco tienes que tener aunque sea un poquito crédito aunque sea un 600 algo que es un down payment ¿no viste? y te voy a conseguir las letras bajitas a ver que otro a ver si tengo otro por aquí que me interese si no no tiene que ser ya por el momento por el momento estos son los que tengo así camioneta esta 4300 es un no sé ajá que tal no no